Hola Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Y mancha así que yo no intento discutirlo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás seguro Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan fecha y tira Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Te dice que cae cada hombre alguna como tú Pero mi sitio y luego lo ocuparás con alguna, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siempre yo, amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda también a ti, te dejé por ti en un lado Y si no quieres ni decir en que he fallado, no te quiero Y si te me vas con estas cosas, no te guste ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí, no hubieras a preocuparme, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de esconder mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma Me abrió tu paraíso No, esa es una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me vas cayendo el duro Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que yo a ti también te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos La, 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 la Gracias.